Con un llamado a los jóvenes para innovar, para emprender, para materializar sus ideas y la promesa de que habrá apoyo por parte del gobierno de la iniciativa privada, el gobernador del estado Aristóteles Sandoval dio a conocer que los jóvenes emprendedores de Jalisco son altamente responsables, puesto que solamente el 5% de quienes han recibido recursos están en cartera vencida. Todo esto durante el arranque del encuentro Jalisco y SON reiteró la necesidad de que sociedad, gobierno e instituciones educativas impulsen a la juventud. Escuchemos primeramente al presidente de la Canaco, Fernando Topete Dávila, quien explicó el motivo principal de este evento. Darle un impulso sin igual al emprendedurismo en Jalisco. Sin duda, eventos como este, Jalisco y SON, debe despertar su interés en convertirse en emprendedores. Y de eso se trata de convencerlos que nunca, como hoy, las condiciones están dadas aquí en el estado para emprender. Por su parte, José Palacios Jiménez, secretario de Desarrollo Económico del estado de Jalisco, hizo hincapié en lo valioso de la preparación y la capacitación que hay en nuestro estado para los emprendedores. El capital humano del mundo somos todos nosotros y por eso los centros de investigación y desarrollo del mundo se están viniendo justamente al estado de Jalisco. Es tierra de emprendedores. Jalisco es de los que más aporta en el emprendedurismo a nivel nacional y de eso nos tenemos que sentir orgullosos cada uno de nosotros. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se refirió a las facilidades que existen en la actualidad para que hombres y mujeres emprendan una actividad empresarial y aseguró que nuestro estado es el blanco perfecto para muchos inversionistas internacionales. Hoy el financiamiento es muy accesible. Y saben que estoy orgulloso de los jóvenes emprendedores de Jalisco. Porque hoy en la cartera, aquí Jico no nos dejará mentir, en la cartera no tenemos más que el 5% de cartera vencida. Es decir, la mayoría está pagando y le está yendo bien. Jalisco hoy es líder a nivel nacional en generación de empleos. Jalisco hoy en el mundo lo están volteando a ver para venir a invertir. Acabo de llegar de Japón y muchas empresas que se estaban instalando en Guanajuato, en Aguascalientes, en Querétaro, hoy se están viniendo a Jalisco. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.